Dime cómo es la cosa, yo te he hablado de Jesús aquí Tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador Aleluya Aleluya ¿Cómo tú ves la cosa? ¿Qué fue lo que te pasó con los tentantes a Jesús como tu Señor y Salvador? ¡Ah! Lo más grande que le puede pasar a otro ¡Tremendo! ¡Tremendo!